hola a todos qué tal estáis espero que muy bien hoy un vídeo de avances la verdad es que no he tenido tiempo de ver si ha avanzado mucho o he avanzado poco viendo luego cuando os enseño las fotos y os las pongo es cuando me doy cuenta sé que tengo trabajos diferentes uno nuevo uno creo si uno nuevo y normalmente me gusta hacer un vídeo para enseñaros cuando empiezo algo nuevo pero lo he pensado digo mejor cuando esté terminado no y doy mis impresiones y todo esto y aquí en los avances pues os cuento lo que haya de nuevo con la tela si he elegido otra tela en el caso de no ser un kit o lo que sea que os tengo una noticia bueno que diréis ya a mí que me importa pero bueno yo sé que hay mucha gente que me sigue desde hace tiempo y que puede interesarle y no sé si os acordaréis que estuve estudiando un año y un año y pico para una oposición de auxiliar administrativo aprobé el primer examen y bueno os lo voy a contar en un borda conmigo más despacito vale es una buena noticia simplemente deciros que he vuelto a retomar los estudios y que mi tiempo se reduce a la mitad o menos no tengo de momento estoy de momento trabajando porque en mi trabajo soy fija discontinua y ahora mismo está cerrado no sabemos cuándo abrirá pero bueno estoy haciendo lo que puedo con lo cual que os quiero decir con esto pues que me esperéis que tengáis paciencia y que intentaré ir subiendo vídeos tengo algunos grabados ya que los suelo es editarlos o sea que veréis un poquito que hay cosas a lo mejor que están a destiempo o sea que a lo mejor digo cosas y eso ya ha pasado pero es que los tenía ya grabados y os los quiero ir poniendo para que no os quedéis sin vídeos pero que iré poco a poco sí que me gustaría no me gustaría seguir con los tutoriales de password porque sé que hay gente que les gusta bastante pero he pedido una un material que me hace falta para algunos algunos de los tutoriales y nada voy a seguir vale os tengo varias cositas que yo creo que os pueden gustar pero que todo irá un poquito más lento vale porque tengo ahora que sacar tiempo pues para estudiar y bueno vamos con los avances el mes pasado corte los avances y los hice en dos partes pero la mayoría por no decir el cien por cien me dijisteis que preferíais un vídeo largo así que pues aquí vamos adelante ya veremos en lo que acaba esto el primer avance que os voy a enseñar es el de este trabajo es un sal que estoy haciendo con un grupo de amigas vamos haciendo un trocito cada mes el mes pasado bueno se pondré os pondré foto foto por aquí para que veáis lo que lleva en el mes pasado pero bueno pues llevaba esto y este mes tocaba este árbol esta cenefa y esta maceta que ya estamos casi casi acabándolo y aquí os lo voy a enseñar 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 veis el mes pasado pues llevaba estas estas tres la casita el árbol con los mirlos las ovejas y la casa y este mes pues ha tocado esta 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 parte de aquí que es este arbolito esa maceta en la valla y esta parte de la cenefa son muy sencillas de hacer queda muy bonito así viéndolo ya así todo pues es precioso la verdad me gusta muchísimo y pues nada este mes me toca aquí una pedazo de mansión que yo le llamaba el palacio de buckingham aquí en medio pero bueno poquito a poco se va haciendo y como tenemos todo el mes y que no no es algo agobiante ni nada esta lugana es una lugana rosa palo preciosa lugana 25 y bueno pues este es el primero vamos con el siguiente bueno bueno pues el siguiente es este de este la verdad que no lo he cogido prácticamente nada tengo un avance muy pequeño pero bueno algo lo he cogido tengo os he dicho que empezado uno no he empezado dos pero bueno algo es algo y bueno os estaré poniendo la foto de cómo lo llevaba y este es el avance como podéis ver he terminado aquí la parte esta de la rueda y esta parte de aquí algunos puntitos por ahí pero muy poco o sea solo es esta parte cita de aquí y esto de aquí este es un kit bueno si no me conocéis es un kit de lucas comprado en punto en punto y arte y es una locura de kit o sea es precioso o sea es precioso si me preguntáis por el imán me lo ha regalado una amiga mi amiga maricarmen y nada que deciros que me gusta un montón que estoy lo tengo en la en la tela que viene del kit y todo mirar uno de los avances también que he hecho es la la funda de la funda del bastidor ya que os lo pongo es un bastidor del número 4 de los nurge de estos de los cuadrados vale como siempre me preguntáis las cositas pues esto bueno pues este es otro el siguiente es este kit de pana que me encanta bueno nada de lo que os voy a enseñar no me gusta os voy a decir me encanta en todas partes y que me he propuesto a acabarle porque quiero verle ya puesto además este es un cuadro que cuando lo tenga no lo voy a poner en navidad ni nada no no este cuadro va a estar siempre en mi casa me encanta esa carita y bueno yo este sí que le he dado a ver no un empujón que no vea pero para el tiempo que tengo yo creo que sí que tengo un buen avance lo tengo en el en un bastidor de estos de q snap lo saco y os lo enseño bueno mirar qué chulo me encanta este lo que el avance que bueno lo voy a echar aquí un poquito para poneros por aquí el avance es termine la oreja y termine he empezado aquí este arbolito y ya estas casitas parte de la este es un hilo que va por ahí parte de de la cornamenta de aquí igual que esta pues parte de aquí ahora lo enseño de cerca de cerca y ese imán me lo regaló mi amiga espe ahí lo tengo vale para que veáis mis amiguitas mirar qué cosa más preciosa ese efecto así que le da el punto lineal como de peludito qué carita tiene y toda esa parte voy haciendo el punto lineal a la vez ahora quiero terminar el de la casita esta chiquitita esta de aquí esta y he terminado el del árbol y continuar para arriba y cada vez que tenga una casita terminada pues quiero hacerle el punto lineal para no dejarlo para el final el punto lineal es que a este cuadro le da la vida y bueno pues este no quiero no quiero guardarle no quiero reposarle porque quiero terminarle entonces voy avanzando con él y a ver no os digo que para el mes que viene porque habiendo me metido a estudiar ahora yo el tiempo pues es primordial para la oposición pero bueno de aquí a lo mejor a un par de meses pues os lo enseño ya terminadito voy a hacerle voy a ponerle el bastidor y lo voy a guardar vale mirar que chulo eh queda precioso bueno el siguiente es la versión gigante de harry potter de close factory os pondré aquí una foto del del trabajo al que me refiero y no no le voy a sacar perdonarme del bastidor porque este mirar este tiene una cantidad de tela porque es enorme y le tengo así muy bien metidito también le tengo en un le he cambiado y le tenían un bastidor redondo y le he puesto en en uno de estos en el número 4 también y bueno yo sé que de aquí es sólo esta frase me quedaba por poner el win es win guardian es he hecho aquí al padre de de harry el espectro patronum el patronum del del padre un dementor yo os digo bueno la que haya visto la peli lo entenderá en la que no pues pues que la vea que estamos a mí me encantan he hecho también esto espectro patronum he empezado también porque tenía por aquí vale tenía por aquí todo esto bueno os estaré poniendo la foto de como lo llevaba es me faltaba esta escoba aquí falta en dorado ese trocito de ahí y estas son las piezas de ajedrez que pues son las blancas estas son las negras pues me falta hacerlas y bueno pues ya luego seguiré con toda esta parte de aquí de aquí ya no he hecho nada bajaré y cuando tenga terminada esta parte pues ya bajo muevo el bastidor y es que este bastidor a ver no lo coge todo lo que es de ancho pero prácticamente no no tengo que moverlo mucho por lo menos lo del centro lo puede ir haciendo todo y luego es una un lado y el otro y la verdad es que me gusta me gusta me gusta así en este bastidor porque no hay que moverlo tanto y es que es un incordio con como tiene tanta tela y todo esta esta funda también también se la he hecho no no me acuerdo he hecho varias pero no me acuerdo vale bueno os dejaré por aquí el tutorial de cómo hago las fundas da igual para para qué bastidor o para qué tamaño y bueno pues este es otro vamos a por el siguiente el siguiente es este es un kit de riolis que le tenía la verdad que totalmente abandonado y le estoy sacando poquito a poco no he avanzado mucho pero bueno le he retomado y algo algo he hecho y a ver no le voy a sacar de aquí este es este también la funda le la también se la hice ese es el número 3 de los bastidores de en urge y he avanzado todo esto que encima lo tuve que deshacer porque el medio punto aquí va de una forma y yo lo suelo hacer de otra y entonces no va del otro lado lo deshice está ya empezada la perchita aquí también esto va terminado aquí he hecho esto verde por aquí he hecho también algo bueno no es un gran avance pero bueno algo he hecho y como algo he hecho pues lo quiero enseñar luego también a bueno y deciros estos imanes me los regaló mi amiga sonia son son mira qué bonita esa mariposa súper chulos eh muy bonitos y ee 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 a vale ya sabía yo que había hecho con las fundas de proyectos que uso veis está la funda pues me he hecho esta funda para meter los cartones de hilos la podía haber hecho un poco más pequeña pero como hay cartones de hilos más largos la quise hacer para que me cogieran pero que pasa que mis fundas si yo lo hacía para el tamaño del cartón esto no me iba a coger dentro de la funda entonces no tenía ningún sentido y no me iba a hacer otra funda aparte ya teniendo estas entonces me hice uno lo más justo para que cogiera veis aquí sí que coge en mi funda y lo que he hecho es cortar los cartoncitos ya está ahora sobra un poquito de esto lo podría haber hecho más pequeño pero bueno los he cortado pero lo bueno es que aquí me cogen los organizadores de plástico estos que vienen de colorines pues aquí me cogen también entonces lo hubiera hecho más pequeño esos no me hubieran cogido así que dio mira pues la dejo así que no cogen los de cartón los corto pero por lo menos los de plástico que esos no se pueden cortar y justo le he dado todo lo que podía darle para que me cogiera dentro de la bolsa y va aquí perfectamente para que no se rocen tanto los hilos entonces eso también es tiempo que he usado las fundas la bolsita pues eso vamos a por el siguiente mirar una cosa que os quería enseñar que en estas fundas con el número 3 en las que con las medidas que yo hago que bueno las puedo hacer un poquito más grande me coge perfectamente hasta el bastidor como son tan estrechitos me coge el bastidor llevo lo de los hilos o sea que este proyecto ahora mismo me voy de viaje me voy de viaje que ilusa bueno me voy al jardín afuera a coser y llevándome esto ya lo tendría todo porque como llevo los imanes llevo la aguja y todo ahí unas tijeritas y andando vale bueno el siguiente es el jeven que ya sabéis que es bueno para mí es precioso 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 es un jeven que me encanta no he avanzado mucho en él mirar porque tengo que estar muy concentrada con él me encanta o sea no puedo decir otra cosa pero tengo que estar muy concentrada lo estoy haciendo con el padre keeper que ayuda muchísimo y lo que pasa que como tengo tantos kit que también me encantan pues voy muy despacito muy despacito y aunque me quiera poner una meta semanal es que tengo otras metas ya pues entonces pues bueno no tengo prisa me gusta muchísimo los colores son espectaculares este cuadro no sé si lo llegaré a terminar yo mis nietas o mis nietas pero bueno será una reliquia y ya está no puedo contaros nada más de él lo estoy haciendo en ayuda 18 mirar que imán más precioso y también es de bueno es de una mis amigas pero ya la he nombrado y ella sabe quién es y mirar que bien que bien queda de cobertura y nada nada más porque es que es que lo dice por sí solo este este cuadro es que es tan bonito que lo dice todo por sí solo vamos a por el siguiente mirar este es otro de los que llevo en marcha del que también estoy enamorada pero enamorada enamorada locamente enamorada este también lo estoy haciendo con unas amigas con las mismas que estoy haciendo en little house bueno no miento hay una que no lo sí 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 con las mismas y somos cuatro dos hemos empezado dos han empezado por la parte de arriba y otras dos hemos empezado por la parte de abajo y hacemos entre 200 y 300 cruces semanales con lo cual se lleva fenomenal mirar qué precio es que me encanta es que estoy incondicionalmente enamorada de él mirar como cuando termino las cruces semanales pongo el gráfico aquí lo extiendo que me coge justo es un urge del número 4 y así también se queda un poco protegido luego los guardo todos en mi carrito de ikea espectacular y mirar aquí también le he hecho tenía la funda y hecho también esto para los hilos y lo mismo también he cortado los cartoncitos porque no me cogían pero prefiero haberlos hecho así para ya os digo para no modificar la bolsa bueno ya os lo he contado antes os tengo que enseñar unas compras un vídeo de compras de diversas cosas amazon aliexpress de cositas de costura y eso a ver vamos a quitar el gráfico y aquí viene es que es precioso esta preciosidad el imán de mi amiga el otro se lo compré yo a a tati de los kits de tal bueno se llama ahora su página hada mágica este imán y a este también le hice la funda esta ya creo que sí que os la había enseñado esta funda y mirar qué preciosidad qué bonito qué bien queda da gusto coser en esta tela la tela es baigare bueno es mi favorita pero favoritísima y qué deciros pues que es una locura que está quedando precioso luego cuando tenga terminado la parte del folio que estoy haciendo haré el punto lineal que lleva que le dará ese toque tan especial y es que mirar sin punto lineal ya queda espectacular esa parte de abajo de la silla el carrito con las verduras las frutas no sé me tiene loquita este cuadro es espectacular la tela es un color como cremita es la que venía en el parece sale más clara pero es un poquito un tonito más más vainilla es la que venía en el kit es un kit de no lo he dicho de la marca merezca os he enseñado esto es el café en verona también está disponible en punto de cruciarte y nada que estoy totalmente enamorada de este cuadro así que vamos a por el siguiente bueno y ahora viene uno de los nuevos que he empezado que es este que es para el día del padre que ya me tengo que dar prisa porque ya cada vez queda menos y es muy chiquitito o sea que vais a verlo ahora lo tengo en un en el bastidor este de de NURGE este que viene así que esto es como silicona tengo que decir que es es complicado de poner por lo menos para mí pero sujeta bastante bien y bueno lo llevo así empezado por el centro este es un un imán de este es de concretamente es de my bobin y pues llevo solo la frase del centro veis que tiene un brillito es un hilo que viene metálico el hilo se las trae ponía de coser con cinco hebras pero yo he sido incapaz de separarlas entonces he cosido con todas las hebras que venían y luego para hacer el punto lineal ponía de coger dos hebras o tres de este mismo hilo pero yo lo estoy haciendo con hilo negro esto lo hice en una tarde con lo cual lo que me queda veis que ya tengo la frase del centro y las dos estrellitas solo me quedan las letras de arriba y da así que esto en otra tarde pues lo tengo que terminar es un kit de Letty Steed adquirido en punto y arte ya os hablé de él cuando os pondré por aquí el vídeo y que me está encantando lleva esa ida 16 rústica y es que es una de mis vamos la Sveigar es mi tela favorita pero encima la rústica me gusta a ver no es que sea la mejor para coser porque es como más dura pero el efecto es que queda precioso es que esta ida que podría hacer cualquier trabajo aquí me gusta muchísimo y bueno de este no tengo ya nada más que contaros lo llevo aquí en la fundita estas las hice al principio más pequeñas y para las cositas así más pequeñas aquí me coge todo hasta el bastidor estas son de las primeras que esta la hice acolchada y el otro que me falta bueno pues es este kit de RTO que es un una marca nueva que tienen ahora en punto y arte esperad lo voy a sacar aquí porque refleja hasta luego y mirar es que me tiene enamorada os dije en el vídeo que os lo enseñé que iba a empezar lo inminente me he pensado cambiarle la tela pero digo mira aquí hay un diseñador aquí hay un estudio y esa tela es para que destaque destaque muchísimo el gatito con esos colores luego la tela que yo pensaba ponerle era un gris el gato también lleva gris digo mira déjalo así que es como te enamoro y así lo he dejado y llevo nada prácticamente nada está así es que es muy chiquitito coge prácticamente todo porque mirar llega hasta aquí y luego solo es ese cuadrito de ahí o sea es que me coge este es el bastidor el número dos el número dos a ver que lo miro sí el número dos de dieciséis dieciséis y medio por catorce y medio y este lo tengo al revés es así es así es la patita nada no llevo nada esta patita empieza por el medio y esta este imán me lo regaló Marina y me hace bueno aparte de que pega mucho con el gatito me trae muy buenos recuerdos es de la primera vez que nos vimos en persona me trajo varios regalitos y uno de ellos era era este imán tan chulo y deciros de momento pues que os voy a decir y los DMC pero un DMC de de la primera calidad eh tela Sveigar eh bastidor Nurgent que me encanta aguja John James pues a disfrutar ya está no no puedo decir otra cosa a disfrutar mirar que bien quedan las cruces en esta tela y nada a continuar poquito a poco bueno y de punto de cruz no he hecho nada más he hecho otra otra bolsita para los hilos pero no sé donde la tengo sabía yo que me faltaba es que esta la tengo con con lo del kit de panna también a juego con su bolsa y otra bolsita o sea en total he hecho tres bolsitas y ahora esto que tengo aquí es que voy a hacerme un neceser que lo tengo en Pinterest guardado el tutorial desde hace años o sea años es de cuatro cremalleras y lo que hice fue usar para la tela principal voy a usar esta tela tan preciosa de otoño la cogí la última vez que estuve en creativa sí y venía con otras cuatro ajos que son las que voy a usar para los bolsillos de adentro y tal y no sabía nunca la usaba nunca la usaba porque me encanta este texto que te gusta algo tanto que no sabes en qué usarlo porque no quieres meter la pata y el otro día decidiendo telas cuál pongo la de fuera cuál pongo la de dentro digo qué leche es que esta tela me súper encanta me encanta las otras vamos a utilizarla si para eso está para gastarla no para dejarla guardada así que lo que veis es que se ven así porque lo he acolchado a mano a mí el efecto de acolchado a mano me encanta había acolchado a mano muy poquito y es la primera vez que hago algo así a mano que tenga esta que fijaos que es pequeño pero no había entonces las puntadas están muy regulares pero luego me he dado cuenta digo joder si es que realmente es lo bonito de este de acolchar a mano son así las puntadas irregulares la verdad que lo he hecho con un hilo que compré con una con unas amigas con mi amiguita Gema te quiero cariño y lo compré era un en Estados Unidos lo tardaron muchísimo en venir son los hilos especiales para acolchar preciosos de una marca pues eso pero os lo voy a enseñar hombre he empezado a hiperventilar porque no encontraba la bobina y mi perro es un rolo es muy aficionado a probar todo la madera el plástico todo todo el papel todo y ya probó el otro día un organizador de hilos míos y no encontraba la bobina y es que la había guardado yo mirar es este este hilo vale especial para colchado la marca es esa esa de ahí vale venga no enfoques vale no enfoques no enfoques vale pues mira que obediente ahora vale es este y li y li o así que se llame y bueno es una pasada me cogí este paquetito que venían los cuatro está bien de tamaño y luego aparte del color neutro este cogí dos bobinas la otra la he dejado porque evidentemente es igual que esta pues de este tengo de este tengo dos aquí de este vienen millardas que bueno que no sé cuántos metros eran ochocientos o por ahí más o menos y este son trescientos sesenta y siete metros aquí no vienen los metros y bueno pues esto es lo que he estado haciendo durante este mes para el que viene pues pues yo que sé ya veremos el tiempo lo dirá ¿no? lo que puedo hacer y lo que no creo que ya no he hecho nada más creo que no porque del ganchillo que os enseñé la 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 manta la tengo parada a ver si este fin de avanza un poquitín con ella y la voy terminando hombre que lo suyo es ir acabando cositas y nada más que contaros que akuna matata que vivir y dejar vivir y que ya os haré un borda conmigo contando todo bien con detalles lo de la oposición lo que me ha pasado porque esto ha sido de un día para otro la decisión ¿vale? me pasó una cosa un miércoles y el jueves por la tarde estaba ya metida en la clase online de la academia ¿vale? pero os lo quiero contar más despacito y que nada vivir dejad vivir y que seáis felices besitos adiós ¡Gracias!